Contendo de estar nuevamente, Gabriel Vasego, presentando nuestro disco 1, pero les contamos que ya estamos grabando el segundo disco, así que espero que la próxima vez que estemos por acá, presentemos todas sus canciones. Bueno, quiero agradecer especialmente a la persona de iluminación que está haciendo algo, así que bueno, tenemos un iluminador y ella está haciendo todo este trabajo, así que muchas gracias. ¿Estamos todos? A ver si se lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!